Continuamos con los ciclos de charlas e invitamos a pasar al licenciado Moreira Gómez con el tema de marcas del Registro Nacional. Muchas gracias. 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 Ok, buenos días. Primero agradecerle a Donet por la invitación y ahora vamos a hablar de marcas y otros signos distintivos. Como mi compañero Marenco lo dijo, él habló de patentes como algo que es algo nuevo, inventado, algo que en principio no existe. Ese invento podría ser no necesariamente un invento, sino una mejora, algo que ya existe, y lo llamó modelo de utilidad y también habló de los diseños industriales. La parte mía va a ser a ese invento, a ese modelo o a ese diseño, tenemos que ponerle un signo distintivo para ir a poder comercializar al mercado. O sea, tenemos que identificar ese producto o ese proceso o ese diseño industrial. Entonces, a nosotros lo conocemos como signo distintivo. Lo que sucede es que en la calle todo el mundo piensa que todo son marcas. Entonces, por ejemplo, si alguien dice o escucha siempre con algo mejor, dice que es una marca. Cuando ve Walmart, dice que es una marca. Y cuando ve Tommy Jaifigge, dice que es una marca. Nosotros tenemos muchos signos distintivos, no solo marcas. Tenemos nombres comerciales, tenemos señales de propaganda, tenemos denominaciones de origen, tenemos indicaciones geográficas, tenemos emblemas. La idea acá es que por lo menos darle una perspectiva muy general de todos los signos distintivos, que a mi criterio la ley de marcas y otros signos debería ser el nombre al revés, ley de signos distintivos y marcas. El signo distintivo es el género y la marca es una especie de ese género. Entonces, ya Marenco explicó la diferencia de las dos grandes ramas de la propiedad intelectual. Nosotros tenemos una legislación aplicable, varios convenios internacionales y algunos tratados internacionales y eso, no nos vamos a meter en eso porque al final, como buenos costarricenses o buenos ticos, somos como un copy-paste, nuestra legislación, nuestra ley propia es como un copy-paste de esos convenios. Entonces, tenemos nuestra propia ley de marcas y tenemos un reglamento a la ley de marcas y sobre eso ustedes se pueden basar para hacer las inscripciones. Entonces, a la pregunta qué es un signo distintivo, entonces vamos a decir que un signo distintivo permite a una persona reconocer el producto, el servicio o el establecimiento que busca y lo puede distinguir de otros productos, otros servicios o otros establecimientos similares a fin de que los consumidores no se confundan y o sean inducidos a error. Entonces, este es el género, el signo distintivo. Aquí identifica no sólo productos, sino servicios, establecimientos comerciales, etc. La marca en sí es cualquier signo o combinación de signos que nos va a permitir distinguir bienes o servicios únicamente de una persona por considerarlos estos suficientemente distintivos frente a los de su misma especie. Entonces, por ejemplo, ahí ponemos el y. Por ejemplo, si usted me llega y dice, voy a ir a comprar una lavadora y usted llega a un lugar X y le dice, quiero una lavadora y le pueden enseñar cinco lavadoras. Las cinco son lavadoras y de 10 libras o 15 libras o como ustedes quieran. ¿Cómo diferencia usted entre una lavadora y la otra? A través de una marca, a través de esa marca que es un signo distintivo. Entonces, usted le puede decir Atlas o le puede decir LG o le puede decir X a otra marca y eso. Eso es una marca. Ahora, ¿qué es un nombre comercial? Entonces, vamos a decir que un nombre comercial es un signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento. Entonces, el establecimiento comercial o nombre comercial per se es universal, llámese Lehmann, llámese la Guacamaya, llámese Walmart. Usted entra a esos locales y usted encuentra algún producto con esa marca. Ninguno. Es solo el rótulo que está fuera de la empresa. Este nombre comercial es cuando nosotros tenemos un local o un establecimiento comercial y queremos poner un rótulo fuera de nuestra empresa que nos identifique ese local, ese establecimiento. Perdón, ahí decía signo denominativo mixto, faltó el figurativo, porque el figurativo nuestra ley lo contempla como un emblema. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de una ballenilla que tenía el hipermas. Esa figura de la ballena se llamaría emblema en este caso, identifica el establecimiento comercial. Luego tenemos las expresiones o señales de publicidad. Dice que es toda leyenda, lema, frase o cualquier otro medio similar que sea original y característico, utilizado para atraer la atención de los consumidores. Usted ve que dice ahí, siempre quebrando precios. Usted dice, le tengo fe, o usted dice ahí, es mucha galleta. Todas esas frases o lemas son un signo distintivo y se inscribe por separado también. Y son importantes porque lo que hacen es promocionar el producto o el servicio que estamos identificando. ¿Cuáles son las funciones de la marca? La primera distingue e identifica el origen empresarial. Se supone en teoría que cuando usted ve una marca, ya usted en principio sabe quién está detrás de esa marca. ¿Cuál es la empresa que la crió? ¿Cuál es la empresa responsable? ¿Cuál es el origen empresarial que hay en ella? También ofrece garantía y calidad. Obviamente esto va a depender de cada uno de los productores. Habrá algunos que van a ser productos de muy buena calidad, porque yo creo que ninguno de ustedes va a ser un producto de mala calidad para que solo me lo compren una vez y no me vuelvan a comprar mi producto. Yo creo que todos vamos a hacer o buscar productos de buena calidad para que nos sigan comprando nuestros productos. Entonces eso va a depender de cada quien en la calidad o la garantía que ofrezca sobre su producto. Y también una función de publicidad que obviamente está inherente a la marca. La marca cada vez que usted hace publicidad, la gente la va recordando. De hecho acá en Costa Rica, este banco, el HCBC, yo no sé si ustedes se acuerdan, el HCBC cuando llegó aquí a Costa Rica, ni el 10% de la población conocía ese banco. Y siendo una cadena internacional, mundial, grandísima, enorme. Usted pregunta, seis meses después o unos cuatro meses después de haber venido y todo el mundo la conocía. Yo no sé los que estaban presentes, si se acuerdan de la campaña publicitaria que hizo esa gente. Eran anuncios en la televisión, salía usted a las paradas de los buses, los propios buses, en la radio. Era algo seguido, seguido y se lo metieron a la gente por, ¿cómo se llamaba? En la cabeza pura publicidad. ¿Por qué son importantes las marcas? Uno, a nivel social. Imagínense si no existieran las marcas, ¿cómo voy a llegar yo a algún lugar a comprar algo y saber a quién me pertenece? O imagínense ustedes, no sé, haciendo algún producto X, por ejemplo me comentaban ahora ahí una jalea de frijol o algo así. Hace usted su jalea y la pone con las demás jaleas, pero yo no tengo marca. Entonces, ¿cómo identifico yo la mía? ¿Cómo le digo yo al consumidor cuál es la mía? O sea, ¿cómo sé yo cuál es? O sea, es un factor para no inducir error, no sólo al consumidor, sino también a los propietarios, en este caso a los fabricantes. Tiene una importancia económica, es un activo importante de la empresa, aunque ustedes no lo crean. Hoy por hoy, los activos intangibles, como son los signos distintivos o lo que es en realidad la propiedad intelectual, pueden ser alrededor del 50 o más por ciento en los libros contables de las empresas. Hace 20, 30 años los activos intangibles eran un cero de la izquierda, no contaban, hoy día sí cuentan. Y de hecho, usted puede poner cualquiera, porque ahora todos tenemos internet, ponga usted cuál es la marca más valiosa del mundo. Si yo pregunto, en este momento más de uno me diría Coca-Cola, McDonald's, no sé, Google. En este momento el producto en boga es tecnología. Si no es Microsoft, es Google. Y en los 10 primeros lugares está Facebook, Whatsapp y esos, y valen N cantidad de millones, pero millones de dólares. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares, casi billones de dólares. La gente siempre dice, pero es que esa gente son empresas grandes. Pues los invito a hacer el estudio, porque Google fue una pyme. Y muchas de esas empresas fueron pymes. Ninguna de las empresas que están hoy en los primeros lugares a nivel mundial nacieron siendo grandes. Todas en algún momento fueron pequeñas. Y ahí están. Y si usted ve Facebook o ve Whatsapp que todo el mundo ahora tiene, fue hecho por tres, cuatro estudiantes ahí, que son hipermillonarios hoy en día, por una buena idea que tuvieron. Y en el aspecto jurídico, obviamente, yo tengo el derecho a prohibir que nadie utilice mi marca solo cuando yo la tengo inscrita. Si no la inscribo, se finí. Y se los digo así, yo que atiendo público, he visto llegar gente donde dice que ha invertido tres millones, cuatro millones de colones en diferentes cosas y la echan para atrás, lo perdieron porque tienen que empezar con una nueva marca. Y todo porque no la inscribieron, porque no lo hicieron cuando le correspondía. Entonces, es muy importante para poder acceder a, digamos, a tribunales de justicia, a pelear mi marca, inscribirla. La marca también es un vehículo de comunicación. La marca le llama la atención al público, le dice, mire, esta es mi marca. Eso lo hace el productor con su marca. Es un importante activo de la empresa, usted puede vender, puede dar en garantía, usted puede, en principio, pedir este prestado. Es un instrumento estratégico, hace licencias de uso, franquicias, prendas. Yo siempre les digo aquí, todos conocen cosechas, ¿cierto? Y ustedes han visto cuántos locales tienen cosechas. En cada cabecera de Cantón hay un cosechas. Y si usted me pregunta a mí, que si ese cosechas es porque tiene mucha plata y pone en cada cantón una, ¿cómo se llama? Una sodita, eso es mentira. Eso se hace a través de licencias de uso o de franquicias. Ese señor ha franquiciado y ha hecho licencias de uso sobre su marca y recibe un canon mensual por cada una de esas sodas. Y ha hecho plata, plata de dar una idea que ha sido totalmente copiada, porque para eso somos muy buenos los ticos, excelentes somos los ticos copiando. Pero el carajo la pensó y la pensó bien. Algo tan sencillo como hacer batiditos o jugos. En evolución marcaria, sí tengo que decirles que una vez que usted inscribe una marca y cambió de figura, cambió de logo, cambió de alguna cuestión, hay que hacer de nuevo una inscripción porque la ley no permite modificar lo que ya está inscrito. Las marcas nosotros las clasificamos por la forma en denominativas, figurativas, mixtas y tridimensionales o por la función de productos o servicios. Entonces vamos a decir, ¿cuándo es una marca denominativa? Cuando son solo letras. Usted pone ahí Mercedes-Benz, BMW, Honda. Entonces son marcas que identifican el producto a partir de una palabra. ¿Cuándo es una marca figurativa? Cuando yo solo tengo figura, no tengo letras, no tengo palabras. Entonces son solo imágenes o logotipos que buscan distinguir visualmente esa marca. Y cuando son mixtas, cuando estamos hablando de combinamos los dos, tanto la parte figurativa como la parte denominativa. Cuando hablamos de marcas tridimensionales, nos ponemos a hablar de los envases, de la forma de los productos. Entonces, por ejemplo, el envase de la Coca-Cola. Si a esa botella la ponemos en esta mesa, le quitamos la etiqueta y dejamos solo la botella lisa y ponemos unos 10 refrescos más, ¿quién de aquí no conoce cuál es la bendita botella de Coca-Cola? Todos, todos la vamos a decir, desde atrás vamos a decir es esta que está aquí. ¿Por qué? Porque tiene una forma peculiar. Entonces eso también puede inscribirse como marca, eso puede inscribirse como marca. Por ejemplo, los chocolates estos Kiss o Kisses, Besitos, como quieran llamarlo, la forma del chocolate está inscrito como marca tridimensional. ¿Qué significa eso? Que en el mercado de chocolate solo ellos pueden hacer esa forma. O sea, yo inscribí esa forma y solo yo la puedo hacer, la puedo reproducir nadie más porque logré esa inscripción. Nosotros aquí tenemos inscritas la de vainol, que es una botella muy característica, y esa otra también de abejita, la miel de abejita. Entonces la forma del producto o del envase puede ser registrable también. ¿Qué puede ser una marca? En nuestro artículo 3 de la ley de marcas dice que puede ser prácticamente todo, cualquier cosa podría ser una marca. Entonces desde nombres, apellidos, como cálbum, palabras o letras, IBM, números o cifras, pueden ser una marca, elementos figurativos podrían ser una marca, monogramas, retratos, etiquetas, escudos, estampados, líneas o franjas. Ese estampado es una marca de perfumes, de bolsos, fajas, paraguas y famosa. Un bendita sombrilla, 300 dólares cobran por eso. Y todo porque es un estampado, pero se ha hecho famoso y lo han protegido y hacen que nadie más pueda utilizar ese tipo de figuras para constituirse en marca. Pueden ser combinaciones o disposiciones de colores o también los sonidos. Aquí todo el mundo conoce el sonido de Colby, aquí todo el mundo conoce el sonido del águila y lo relacionan directamente con cerveza, el chillido del de Goyo, el silbido de Goyo, el del gallo. Nosotros en Costa Rica tenemos como 18 marcas sonoras inscritas. Cuando yo voy a inscribir una marca, yo no puedo pedirle al registro que me inscriba la marca y que nadie más pueda usar mi nombre y que yo quiero inscribirla para todo. No, en realidad usted debe inscribir su marca solo para el producto suyo. Entonces, si yo me dedico a pinturas, yo escojo la clase de pinturas. Si yo me dedico a zapatos, escojo la clase de zapatos. Si yo quisiera inscribir en todas las clases para que nadie utilice mi nombre, tendría que pagar 45 enteros de 50 dólares. Es un montón de plata. Entonces, siempre hay que ver la marca en razón de un producto o un servicio. Para eso está la clasificación esta de productos y servicios que llamamos NISA. Entonces, los productos van desde la 1 a la 34 y los servicios de la 35 a la 45. Y acá vamos a hacer la salvedad. Por ejemplo, la ley permite inscribir nombres iguales pero para cosas distintas. Entonces, por ejemplo, usted puede ver Delta Cigarros, Delta Aerolíneas, Delta Servicios de Seguridad y Delta, no sé, gasolineras si todavía están. ¿Por qué se permite el mismo nombre? Porque son cosas distintas. Entonces, cuando yo voy a inscribir algo, si yo estoy en el mercado de las pinturas, mi ámbito de protección va a recaer sobre pinturas. Yo no podría negar que alguien inscriba una marca similar a la mía o igual, si lo que se dedica, yo qué sé, son servicios veterinarios o médicos, algo que no tiene ninguna relación. ¿Cuáles son los requisitos para inscribir la marca? Que sea perceptible por alguno de los cinco sentidos, ya sea por la vista, el oído. Hay marcas gustativas, hay marcas de olor, hay marcas, ¿cómo se llama? sonoras. El requisito es la distintividad, ese es el requisito sine qua non o el primordial. Distintividad significa que el nombre que yo escogí pueda identificar y distinguir mi bien de otros bienes del mismo sector, de bienes iguales. Y que sea susceptible de representación gráfica, o sea, que yo pueda decir cuál es la marca que yo quiero inscribir. ¿Qué derecho se le otorga ser titular de una marca? Se le otorga el derecho exclusivo, perdón, de impedir que otras personas o empresas quieran utilizar marcas iguales o similares a la suya para los mismos productos y o servicios. O productos y servicios distintos, pero susceptibles de ser asociados. Ahorita les pongo los ejemplos. Proceso de inscripción es muy sencillo, usted puede acercarse al registro, puede bajar el, ¿cómo se llama? el formulario por internet. El mismo formulario dice en letra chiquitilla, ¿cómo llenarlo? ¿Por qué tenemos que inscribir? Inscribimos para tener seguridad jurídica y que nadie nos copie el nombre e inscribimos para tener publicidad registral. ¿Cuál es el costo? 50 dólares, el registro no actúa de oficio, esa petición de parte. Y hay que pagar también unos gastos de publicación, que es el edicto de ley, pero eso ya es con la gaceta, no es con el registro. Los requisitos mínimos que tiene que llevar el formulario es identificar al solicitante, la dirección o designar un representante cuando no es en Costa Rica, cuál es la marca, los productos y o servicios con su plaza y el pago total de la tasa establecida, los 50 dólares. Ahora nos vamos a ir a las cuestiones de fondo, las prohibiciones para determinar si se puede inscribir o no. La marca, que es lo principal de la inscripción de la marca, porque llenar el formulario es muy sencillo. Entonces, en el registro tenemos cuestiones inadmisibles por razones propias de la marca y otras por derechos de terceros. Entonces, por ejemplo, querer inscribir esa forma de esa pinza eléctrica o plancha eléctrica, eso no es una forma usual de una plancha eléctrica para el pelo. Yo no podría inscribir esa misma forma o ese dibujo para una plancha eléctrica porque es la misma forma de la plancha, no tiene nada diferente a las planchas normales. Entonces, eso no procede de la forma usual del producto en caso de marcas tridimensionales. Esta marca, por razones propias del nombre genérico, lenguaje, esta marca la presentó la liga de la caña del azúcar, azúcar para azúcar, o sea, el propio nombre, no puedo inscribir el propio nombre del producto porque es un nombre genérico. Por razones propias también cuando escribe o califica una característica cualidad del producto. Entonces, cremosa, esa es la marca, cremosa para natilla. La pregunta es, ¿hay natillas cremosas o la mayoría de las natillas son cremosas? Sí, listo, no se puede porque es una cualidad de la marca. Duradera para pintura, uno esperaría o por lo menos la persona piensa que la pintura le va a durar mucho o va a ser duradera. Baby dry, que significa bebé seco. Para pañales, ¿cuál es la función de los pañales? Tener al bebé seco, entonces no tiene distintividad. O algunos piensan que porque lo ponen en idioma inglés, como Flex Algo House, que dice mangueras flexibles, para mangueras flexibles no funciona la marca. Si usted nota y en ninguna de las marcas hay un elemento distintivo, sino solamente elementos que dicen cualidades o características del propio producto. Tampoco se permite una letra sola, un número solo, considerado aisladamente, excepto, lo que dice la ley es, excepto si ese número o esa letra viene acompañado de una grafía especial. Entonces, por ejemplo, una sola no funciona, un 8 solo no funciona o un color aislado no funciona. Pero si ya yo junto dos letras, ya no es una letra de la A, sino son dos, ya no tendría problema. Entonces, yo podría poner IBM o IB, nada más. ¿Por qué la H al final está inscrita, la de la Honda, está la H de la Hyundai también inscrita? Porque eso no es una H normal, es una H que tiene una forma especial, por eso se puede inscribir, o la M de Movistar o el número 76. Porque no tienen distintividad, por ejemplo, la marca Expo Secretos de Belleza, para la organización de ferias y exposiciones de conferencias con fines comerciales relacionados con belleza. Entonces, es una expo que es una feria o exposición de belleza, ahí no tiene nada de distintivo la marca. Fruit Nudes, que es nueces de frutas, para barras de nueces de frutas deshidratadas, es el propio nombre de la marca, entonces eso no funciona como marca. Tampoco se puede inscribir cuando son contrarias a la moral o al orden público. Entonces, por ejemplo, nos presentaron la marca Puta Vida para agua, eso no puede salir a la calle. Y en la otra donde están los elefantes, y dice Joystick, eso es para ropa. Entonces, ahí más de uno diría, es que un elefante está remolcando al otro, o está cansado, no, para todos es muy claro. El problema de la moral es que para unos es, la moral es muy chiquitilla y para otros la moral es muy grande. Para nosotros son dos elefantes teniendo relaciones sexuales, entonces imagínese usted esa marca aquí, todo en grande, como si dijera Hello Kitty, en bebés o chiquitos o lo que sea, solo que esta marca. Y Joystick también tiene una connotación asexual en inglés, en el idioma inglés. Entonces, esas marcas nosotros no las permitimos, obviamente porque la ley no lo permite. Cuando se ofende personas, ideas, religiones o símbolos, entonces ninguna de esas marcas se puede permitir. Todo esto es por razones propias, o porque puedan causar engaño o confusión. Entonces, por ejemplo, en donde están los signos de los pinitos, y está ese círculo con eso, habla de que todo, yo creo que todos tenemos claro que los pinos refieren a una cuestión de cooperativa, o cooperativismo, y esto no lo pidió una cooperativa. Entonces, el signo es engañoso o causa confusión, porque la gente puede pensar en servicios propios dados por una empresa de cooperativa. Y en la otra que dice, pollo campero, obviamente si usted ve que dice pollo campero, usted espera pollo. Yo no esperaría ahí ni, yo qué sé, pescado, ni esperaría tampoco carne de cerdo, ni esperaría tampoco un camarón, ni nada de eso. Pero pidieron carnes, aves, pescado, crustáceos, o sea, hasta camarones, o me van a dar langosta con la marca pollo campero. Claro que hay un grado de confusión o engaño, eso no puede ser como marca. Cuando se imiten escudos, banderas, billetes, premios, no se permite a menos de que usted tenga la autorización expresa de ese estado para utilizar esa bandera o ese escudo, o X, o cuando se hablen de billetes o de premios. Y por derecho de terceros, que ya es otra cosa, significaría cuando yo quiero inscribir una marca similar a otra ya inscrita. Entonces, generalmente esto se afecta principalmente cuando vamos o hablamos de marcas notorias o marcas ya reconocidas. Entonces, yo creo que todo el mundo conoce a Lacos, el lagartillo de Lacos para la ropa, y alguien quiere inscribir Lacos. O todos saben que es Malboro, aunque no fumen, pero la conocen y quieren inscribir Marboy. O quieren inscribir Hike. Entonces, tratan de imitar marcas ya conocidas, y no siempre es para marcas ya conocidas, pueden ser marcas parecidas a las de ustedes. No sé, digamos, por ejemplo, usted, su marca se llama More, M-O-R-E, y viene algún vivo y dice, yo voy a inscribir Nore con N, N-O-R-E. Yo creo que ni usted ni nadie va a permitir una marca tan similar a la suya si es para el mismo producto. Por derechos de terceros, igual existe una marca registrada Ortoflex y alguien quiere inscribir Ortofix. Es tan similar para los mismos productos que no se permiten. Ojo, y repito, para los mismos productos o servicios, porque lo dije antes, que si eran productos o servicios distintos, no habría problema. Por derecho a la personalidad, por ejemplo, que alguien quiera usar la figura del Papa o de Einstein o de alguna otra persona, el nombre de esa otra persona, la firma, el retrato, yo qué sé, a menos de que contemos con el consentimiento de eso. Y el procedimiento de inscripción es muy sencillo. Vamos a agarrar la parte verde en el centro. Usted presenta la solicitud. Si la solicitud usted llenó el formulario bien, se le hace la calificación y en menos de ocho días usted tiene el edicto. Ese edicto usted lo lleva a publicar a la Gaceta. Si no hay oposición, se le inscribe. Va todo bien, perfecto. Cuando usted hizo la solicitud y le hacemos la calificación y por alguna circunstancia le faltó algún dato dentro del formulario, entonces nos vamos a la parte donde están los círculos en rojo, le van a hacer una prevención y para eso tiene 15 días para contestar. Si usted no lo contestó en el plazo que le dieron, el expediente se le va a archivar y va a tener que empezar de cero. Si cuando le hicimos la calificación, ya vamos a la parte morada, no cumplió o la marca suya está inmersa en alguno de los causales que vimos ahora que era un nombre genérico, que era un nombre descriptivo, que era un nombre engañoso o que había una marca similar a la suya, le van a hacer una prevención de fondo y le van a dar 30 días hábiles para contestar. Si y al final contestó usted o no contestó, si no convenció al registrador, le van a hacer un rechazo de la solicitud. Y cuando usted presentó la solicitud y le dieron el edicto, puede ser de que alguien se le oponga, pero ya eso es un tercero, porque cuando ustedes publican el edicto en una gaceta, la idea es llamar a todo Costa Rica o a todo fuera de Costa Rica y decir, miren, aquí quieren inscribir esta marca, ve a ver si usted se opone o no. Tiene que tener algún fundamento, obviamente, algo que diga que por qué no. Y aunque ustedes no lo crean, y se los digo así, aquí hay gente que se dedica a robar marcas, aquí hay gente que anda viendo en la calle y vio que a usted le va bien en ese negocio, va al registro y se averigüe y usted no la tiene inscrita y se la inscribe. ¿Por qué? Porque para después llegue y le dice, ah, usted no la inscribió, se la vendo y si no me la compra, cambie marca, punto. Y así es. Entonces, ustedes tienen que ponerse vivos, hay que inscribir su marca. Eso es el ejemplo de un edicto de ley y a la par está el certificado de inscripción. A la marca se otorga por un periodo de 10 años, hasta dentro de 10 años tendría que volver usted a renovar su gestión. Y si a los 10 años, por X circunstancia, usted se le fue el, ¿cómo se llama? El renovar la marca, todavía existe un plazo de gracia de 6 meses a partir del vencimiento. Ahora sí, preguntas. Listo. Cualquier cosa, en ese número está el call center, ahí tenemos el CATI, y si no pueden inscribir a la página del correo consultasrpi.arroba.rnp y se le puede atender, ¿cómo se llama? Cualquier inquietud al respecto sobre eso. Muchas gracias. Usted la saca de aquí. Listo. Muchas gracias, Máster Moreira, por esta excelente charla, que yo creo que es un tema de mucha relevancia en este momento, en este mundo tan competitivo, ¿verdad? Y más en nuestra escuela, que estamos desarrollando empresarios, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Entre unos minutos pasaremos al almuerzo. Ya me informan que podemos pasar el almuerzo que tenemos aquí a la sala, a la par, y posteriormente continuamos con las charlas. Gracias. 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 Gracias.